El mundo se está quedando hasta sin sentimientos Se alejan del corazón las pasiones sinceras Se mueren todas las flores de la primavera Y todo por la imparable carrera del viento Allá se perdieron las cartas sentidas de aquellos amores de mis viejos tiempos Y la inspiración de mi musa querida Era un canto alegre, hoy es un lamento Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento Hombre, qué vaina, qué vaina el frijón Y la que ha sido el amor de mi vida Sentimentaliza y unión Con el alma, con el alma Oye, bullita, bullita El hombre, por el afán de sembrar la violencia Se olvida Se olvida Hasta de Dios y su inmensa ternura Y todas las intenciones de paz y cordura Se pierden bajo las sombras de la indiferencia Ay, desperdiciamos preciosos momentos Buscando las metas que nos prometimos Y soportamos con remordimiento La triste nostalgia de los tiempos idos Y las promesas que no se han cumplido Las cubren el olvido por culpa del tiempo Y las promesas que no se han cumplido Las cubren el olvido por culpa del tiempo Y las promesas que no se han cumplido Y las promesas que no se han cumplido Las promesas que no se han cumplido